Tenemos la cabina de la línea por la marca Audio King Desconozco el fabricante Pero es un amplificador clase D Maneja sus dos entradas, un canal de bluetooth Como un máximo de 2000W por el distribuidor Que es Audio King La cabina de 12 pulgadas Audio King de 2000W Aquí la tenemos en casa, en madera, en madera Comprimida Ok, por aquí en esta parte le vamos a mostrar lo que es la parte ya funcionando Encendiendo la como tal, lo que es la pantalla, el DSP Tiene funciones muy parecidas al Electro Hoy Una cabina bastante económica en comparación a otras líneas de gama alta o reconocidas a nivel mundial Una caja en madera comprimida Una caja en madera comprimida Tiene respuesta De unos bajos Muy muy bonita Aquí tiene su DSP Las opciones que requiera Ajustar De acuerdo a la necesidad del lugar O gusto del cliente O gusto del cliente No